La policía decomisó medicamentos de dudosa procedencia, valorizados en más de un millón de soles. El operativo se realizó en tres tiendas del centro comercial El Hueco. Uno de sus puestos era de mochilas, pero lo que realmente vendía era medicinas. En varias de ellas se encontraron primero las cajas para armar, y en uno de los cajones los medicamentos, algunos bamba, otros vencidos. Los falsificados hemos encontrado los de mayor rotación en el mercado, como por ejemplo el panadol, el panadol antigripal, el nasiflu, el napronax. Y los productos vencidos hemos encontrado un producto inyectable que es para la irrigación cerebral. Que suele utilizarse en las unidades de cuidados intensivos. Los productos farmacéuticos se escondían también en sus otras dos tiendas, que funcionaban como depósito. El operativo estuvo a cargo del Ministerio de Salud, la Policía Fiscal y el Ministerio Público. Él utilizaba como fachada un stand donde vendía mochilas. Esa era su fachada, pero al mismo tiempo captaba clientes, personas inescrupulosas que vienen de diferentes partes de la capital, y le compran estos medicamentos a sabienda de que pueden ser falsificados. Se detuvo al propietario de los tres stands ubicados dentro de la Galería El Hueco, en el centro de Lima. Edgar Huatay Huacha no pudo acreditar con documentos la procedencia de su mercadería. Habría cometido varios delitos. En este caso estamos hablando de un delito contra la salud pública, y también un delito contra la propiedad industrial, toda vez de que están utilizando marcas registradas. La pena que se establece para estos tipos de delitos es de cuatro a diez años de pena privativa de libertad. Algunos de los productos serán adquiridos por las temibles peperas. Se ha encontrado al Prozalán, que es un medicamento que utilizan estas personas que se dedican al pepeo, entre comillas, que captan a sus clientes en bares, en discotecas. ¿Qué es lo que pasa con las personas que compran estos productos? Al ingerir un producto vencido, lo que puede causar es desde una intoxicación hasta incluso nos puede causar también la muerte, por el crítico, la criticidad que tiene este producto. Huatay fue detenido en flagrancia delictiva y puesto a disposición de las autoridades. En total se decomisó 250 kilos, cuyo valor en el mercado asciende a un millón doscientos mil soles. Gracias por ver el video.